A la redacción de CNR Televisión llegó una denuncia ciudadana la cual versaba referente a una alcantarilla destapada sin señalamiento alguno ubicada en la intersección que se forma entre las calles Mutualismo y Baja California en la zona norte de la delegación Zona Centro. La señora María es quien nos da más detalle referente a esta denuncia. Ya tienen un poquito más de un mes, más, más de un mes y es muy riesgoso porque incluso una señora casi se iba y iba caminando en el teléfono también descuido y se iba. Se han ido bastantes carros ahí al agujero. No ha habido ningún señalamiento. Nosotros con los niños de ese puesto fuimos a tapar, pusimos una bolsa, un palo ahí, pero siempre, siempre hay un carro que no se fija y se va. Y está muy profundo ahí, es muy riesgoso hasta para la gente más. Refirió además que en temporada de lluvias es cuando más se eleva el riesgo ya que el agua cubre por completo la alcantarilla y no se alcanza a ver que se encuentra destapada. Muy riesgoso porque si sale el agua, pasa el agua por ahí, nadie se va a dar cuenta si no hay algún señalamiento. En más de una ocasión han solicitado de la intervención de la Comisión Estatal de Servicio Público de Tijuana para resolver este problema. Sin embargo, la paraestatal ha hecho poco o nada con tal de resolver dicha problemática. Realmente he escuchado que han hecho reportes y no, nadie, no ha venido nadie. Ni siquiera han venido a checar a ver a alguien ni la policía, nadie, nadie se ha acercado a ver nada. Piden de nueva cuenta a las sedes que resuelvan prontamente este problema antes de que ocurra una tragedia. Sí se necesita urgente, urge que vengan a, por lo menos a poner un señalamiento en lo que acomodan o en lo que tapan, pero sí urge esto. Informo para CNR Televisión, Luis González.